Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un beso a todos ahí en el estudio, en casa. Y bueno, Chío, bien estabas hablando del síndrome de la niña buena. Obviamente, esos son términos que utilizamos los terapeutas para poder describir situaciones. Y como bien lo mencionas, sí tiene que ver mucho con el tema social, cultural y de cómo, bueno, el machismo, sobre todo en los países latinoamericanos, afecta y muchísimo más en México, en donde frases como calladita te ves más bonita, ¿no? Las niñas buenas no se enojan. Una de las cosas que más trabajo en consulta con pacientes mujeres, no estoy diciendo que no pase con hombres esto, cuando de repente han sido educados a través de mucho abuso, de miedo, de gritos, de críticas, etcétera, de ofensas, pero sobre todo sí lo veo más marcado con mujeres. Por eso es el síndrome de la niña y no del niño bueno. También esto le pasa mucho a la población homosexual, por ejemplo. En donde cada vez que el niño, la niña, cuando es pequeñito, quiere mostrar alguna emoción, de estas emociones incómodas, enojo, frustración, miedo, tristeza, pues hay ahí un problema, ¿no? La familia tal vez no lo permite. Lo critican por mostrarlo. Lo critican por dar, o critican a la niña por dar su opinión, por ser quien es, por jugar, constantemente existen comparaciones. Entonces, sí se va creando que en la edad adulta, dependiendo de la personalidad, porque si tenemos una personalidad un poco rebeldona, la verdad es que seguramente se nos va a ir al otro extremo. Se nos va a ir a una persona que exija sus derechos y no le importa hacerlo con violencia. Pero cuando tenemos una personalidad en donde tendríamos incluso que trabajar autoestima porque hay inseguridad, porque hay desconfianza en uno mismo y demás, pues sí, estamos hablando, Chío, que en la edad adulta a esta pequeñita le damos en la torre. Y son adultas que llegan a terapia pues con una baja autoestima, creyéndose que todo lo que les dijeron es así, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho en terapia con ellas, en empoderarlas mentalmente para que puedan establecer límites, porque al niño bueno o a la niña buena a veces se les dijo, tú no hablas, tú no digas, cállate, estás más bonita, no es tan importante y se les van pues desvalorizando sus emociones. Es cierto, Gina, y muchas veces hasta en tu propia casa, ¿no? También con mamá, con papá y esto lo llevas ya a tu hogar o a tu casa cuando tienes alguna pareja y esto también lo seguimos pasando de generación en generación. Pero esto, Gina, hablando en terapia, o sea, sí se logra hacer un cambio importante, ¿sí se logra de verdad cambiar pues esa mentalidad que traes? Porque la traes desde tu casa, porque la traes prácticamente muy, muy, muy arraigada. Sí se logra, Chío, y esa es una excelente pregunta porque estamos hablando de una situación que si tú creciste así, siendo pequeñita, pues se va repite, repite, repite y como bien mencionas, empiezas siendo con los papás y después se refleja en la pareja, con los jefes, con los amigos, etcétera. Sí se puede trabajar. Y bueno, yo lo comento mucho cuando voy a ir con ustedes al estudio y me encantaría también comentarlo, que trabajo mucho con hipnosis y la hipnosis justamente lo que nos permite trabajar es todo lo que traemos a nivel inconsciente. Muchas veces cuando una mujer está viviendo de esta forma y se comporta como la niña buena que tiene miedo incluso a pedir o a expresar lo que siente, el que no lo pueda cambiar es que no está siendo consciente de lo que le está ocurriendo. Entonces, cuando tú lo trabajas en terapia y cuando además lo movemos en hipnosis, en hipnosis yo tengo varios recursos, sobre todo utilizo, por ejemplo, muchísimas regresiones en donde nos podemos ir a la edad infantil, a vivir un poquito de cómo estaba viviendo esa niña ese momento, porque a veces como adultos no nos acordamos y es bien común que de repente me digan, Gina, tengo una parte de mi infancia que como que no recuerdo. Pero claro que la hipnosis nos permite, la hipnosis ericksoniana, que es la que yo practico, permite algunos recursos en donde me puedo ir a la edad infantil y observar situaciones desde un lugar seguro, porque entiendo que para muchas personas es no, ir a mi infancia como la viví, mejor no voy, qué miedo, ¿no? Volver a experimentar emociones desagradables. Pero no, hay muchos, muchos manejos que se hacen a través de la hipnosis en donde meto a la persona primero a un lugar seguro y desde ahí a través de emociones saludables, a través del acompañamiento de mi voz, a través de la terapia, se le acompaña y lo puede ver. Entonces, cuando la persona logra concientizar situaciones desde ese ambiente seguro, tal cual, metafóricamente, Chío, es como si agarrara yo a la pequeñita y le dijera, mira, ven, hoy te voy a estar aquí abrazando, vas a estar protegida todo el tiempo y desde aquí vas a poder mirar qué es lo que pasaba y qué es lo que quieres cambiar ahora como mujer adulta. Y se logra, aparte de una forma de hormonal. Claro. Gina, pues muchísimas gracias por platicarnos de esto. Hay que estar al pendiente de nuestra salud mental, de lo que nosotros sentimos, de cómo nos sentimos y que de esta manera, pues, de la mano de nuestros especialistas podemos salir adelante. Te mandamos un abrazo, Gina.